¡Hola, hola, hola, caracolas! Bienvenidos a esta nueva serie de Terraria con No te lo juegues y Yonan. Estamos jugando en modo hardcore, pero con personajes recién creados. A ver qué pasa. Bien, este es el segundo capítulo. El primer capítulo lo podéis ver en el canal de Notte y el tercero supongo que lo podréis ver en el canal de Yonan. Así que... Bien, pues vamos a ver qué pasa. ¡Saludad! Hola. Soy Yunke. 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 Yo no puedo hacer nada. ¿Qué? Habrá que picar, ¿no? Para conseguir cobre o hierro. No hay hierro. ¿Cómo que no? Lear. ¿Qué? Aquí no hay hierro. ¿Cómo no va a haber hierro? No. Que lear. No. Que sí. Que no. Anda, mira, se ve el túnel por aquí. No lo has tapado bien, ¿eh? Vale, vale. Me ha sido descarado. Para... Para hacer el mundo hardcore, tuve que hacer el... Tuve que entrar con otro personaje. ¡Eh! Me lo has dejado encerrado, cabrón. Me lo pica un personaje que es tú, que es tú, que es tú, que es tú. ¡Ah! Haz de esto, haz plataformas. Me ha preparado. Míralo, no pongas la madera ahí sucia. Haz plataformas. Y bajé para matar al muro de carne. Si no, esto no hubiera sido posible. Me voy a picar así. Super... Descaradamente bajo de casa. Y... Hierro... Hay... Lear. ¿Dónde? Hierro, ¿dónde? Y hay cobre. Eso significa que no vamos a tener tinta. Oye, ¿yo no por qué no se mueve, ni... Ni habla, ni hace nada? Me dijo que iba a comprar unas cosas. ¡Oh! No me interesa. ¡Oh! Estás de adorno. Venga, pero aquí ya sí, por abajo, ¿no? ¿Ya para abajo? Digo. Ya estamos lejos del túnel. ¡Uy! Eh, mira una cueva. Natural. ¡Cofre! Mío. ¡Eh! 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 Tiene... ¿Esto qué es? ¿Lead Vard? Es Lead. El hierro. Es hierro. Se ve raro. Ese es el sustituto del hierro. Ah... Vale, que ahora no hay hierro. Ahora es... Esto. Lead. Y tenemos tungsteno. No hay hierro. Lo siento. Lo siento mucho. En este mundo no hay hierro. Tungsteno. ¿Y cuál es el sustituto del oro? Tungsteno. Creo. Esos no los tengo muy claros, jodep. Porque esta el oro y el platino, o platino, y esta la plata y el tungsteno, hace cual sustituye al otro, vale, aca hay un monton de arena. Qué complicado, era sobrevivir hace rato. Por eso no quería grabar de noche, aunque bueno, si nos ponemos a acabar tampoco creo yo que vaya a haber mucho problema, el problema esta en la superficie, a ver si me puedo hacer algo de hierro, bueno hierro, lo que sea, puedo hacerme, oh esperate esto es una pistola, ah no, es el casco, casco de madera, madre mía, qué rudimentario. A ver, no puedo hacerme nada, en serio, de madera, porque no se craftea en la estufa. No, en el yunque. Ah, coño. A ver. Una espaduta. Ahí está. Bueno, espaduta. A medias. ¿En serio esperas que baje por aquí? No. Aquí no hay nada. Por eso voy subiendo. Pero vamos a ver, no hay nada, pero si sigue excavando habrá cosas. Hay agua, hay agua, agua. Por eso... Anda, se ve amarilla el agua. Porque es del bioma desartico. Fea, fea. Aquí tiene eso que ver para que el agua sea amarilla, ¿desde cuándo el agua es amarilla? Bueno, en realidad el agua no tiene color. Es incolora. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? ¿En serio pones, para que pones aquí los bloques? No sé. Mejor aprovecharlos para fabricar un casco o algo. ¿No? Mmm... No sé. Vale, voy a echar a correr. Uy. La noche se pone horrible. Horrible. A mí me voy a fabricar, aunque sea la armadura de madera. Uy, si vieran este cementerio que hay aquí. Vale, voy a ir para allá y lo voy a enseñar. Eso solo fue la primera noche, ¿vale? Todo eso que van a ver es la primera noche. Por todas partes. Os podéis imaginar la masacre. Simplemente tened en cuenta que es el mundo hardcore. Así que, imaginaos lo que es una noche llena de hombres, lobos, fantasmas y todo tipo de bichos. Sin defensa, sin armas. Seguro que no estaba planeando. El juego no está planeado para que ocurra eso. Así es. ¡Hostia! Que me van a matar los slimes. Me cago en la puta. Eso sí que no. Eso sí que no. Se maten lo que sea, pero nunca un slime. Vale, aquí no hay nada. Esto se cierra. Eh, tus amigos los hombres lobo. No, 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 no. 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 No me digas. Me he dado cuenta cuando ha venido el fantasma. Y me ha matado. Bueno, cuando ha venido no me había dado cuenta. Me he dado cuenta después, cuando me ha matado. Coño. Coño, coño. ¿Y yo qué hago saliendo otra vez? ¿Qué hago yo saliendo? ¡Ay no! ¡La nube! ¡Ay! 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 ¡La nube otra vez! Sí. Como han matado... Han matado a Jonan, pues ahora... La nube... Persigue a... El fantasma ese... Cualquier. Un problema, eh. A ver, que alguien mate al fantasma, por favor. Voy a tener que matarlo yo. En serio, esto no se va a morir nunca. ¿Cuánta vida tiene? 160. 160. Quedan 114. Venga, que poco a poco lo consigo. Hostia, que lo estoy... Que lo estoy... Que lo estoy consiguiendo, eh. Que lo estoy consiguiendo. ¡Ay, ay! Que viene. No, no, que no se acerque. Ya le queda poco. ¡Venga! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Toma ya! Conseguir cosas va a estar un poco complicado, eh. A ver, yo tengo 7 barras de lead, sea lo que sea, que signifique eso, pero no me llega para armadura. Lead es un mineral. Lead es un mineral. Sí, ¿no? Pero... Pero... ¿Cuál es la traducción? Lead es la traducción de Lead. No he llegado. No he podido retornar. Vale, hay que atrancar las puertas. No, hay que luchar, hay que luchar. Hay que atrancar las puertas. Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar Venga, venga, venga Vamos Viene otro por detrás No, 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 no No, 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 no No puede entrar No puede entrar Vamos Dale, dale, dale Dale, dale Ahí ¡No pasarás! ¿Cuánta vida le queda, en serio? ¡90, venga! ¡Venga! ¡Que muere! ¡60! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío, qué agotamiento! ¡La puerta! ¡La puerta! ¿Quién se la ha llevado? ¿La tienes tú? ¿Por qué no te haces aunque sea una armadura de madera? Digo yo que algo protegerá, ¿no? ¡No tengo madera! ¡No tengo nada! ¿En serio? ¡Toma! 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 ¡Ven, que se lo va a llevar el que no está! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no está! ¡A ver! Voy a hacer una espada de madera Que quita más que la de cobre ¡Fíjate tú! ¡Fíjate tú! ¡Fíjate tú! ¿En serio quita más una espada de madera que la de cobre? ¡Sí! ¿Cuánto pide la de hierro? O sea, la de leal Lo digo porque tengo siete barras Deben ser... Trece ¡Toma! Ah, trece Bueno ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¿Ya? Ahora que ya está terminando el capítulo Vienes tú Vengo a despedirme A chupar crédito ¡Estrella! ¿La nube te sigue? ¡Sí! ¡Me estás siguiendo la nube! ¡Soy un héroe! ¡Al ojo, al ojo, al ojo! ¡Soy un héroe! ¡Muelos de nieve! ¡Coño! ¡Me he llevado a la nube! ¡Recuerdenme como un héroe! ¡Se hacen con bloques de nieve! ¡Ah, sí! ¡Ya sabía! ¡Puedo matar volazos! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya voy a ir a desnudo! ¡Espera! ¡Se ha quedado atrapado ahí! ¿Qué? ¡Se ha quedado atrapado! ¡Sí! Porque solo hay un bloque Y ocupa un bloque más para poder pasar ¡Pégale, pégale! ¡Mira! ¡Estamos! ¡Vamos a instar! ¡Ya vamos a instar de nieve! ¡Muy! ¡Pues esta es una buena manera de matar! ¡Me he llevado a la nube y nadie me da desgracias! ¡Pues no! ¡Pero feo! ¡Yo vería esa nube! ¡Coño, coño, coño! ¡Que fantasma atraviesa, eh! ¡Cuidado con el fantasma atraviesa! ¡No pasarás! ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! ¡Soy el único vivo! ¡No! ¡Por poco tiempo! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Ah! ¡Por poco tiempo! ¡Se ha escapado el otro! ¡Qué cabrón! ¡Venga, noté otra vez! ¡Como antes! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí va! ¡Qué culpa de ahí, no! ¡No! ¡De leal! ¡De leal! ¡Ah! ¿No sabes qué es el leal? Está muy de moda últimamente. ¡Una nace! ¡Sí! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir con nuestras superarmas que atraviesan puertas y paredes! ¡Toma! Bueno, creo que ya ha sido suficiente acción por hoy. Así que vamos a cortar aquí el capítulo. Próximo capítulo, ¿en qué canal? En el de Jonon, ¿no? ¿No? Digo yo, es el que falta porque... Bueno, pues eso. Ya dejaré los canales en la descripción. ¡Hasta la próxima! ¡Despedidos! 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 ¡Oh, la tengo yo! ¡Con más frío! ¡Con más frío, venga! ¡Chao! ¡Grita! ¡Adiós! ¡Ahí, venga! ¡Hasta la próxima!